¿Eres de esas personas que siente emoción con la presencia del poder femenino? Entonces, esto te va a gustar. Porque hoy en Trencila te recomendamos 5 series donde el poder femenino está más presente que nunca. Número 5. El baile de las luciérnagas. A través de 10 episodios seguimos la historia de dos mujeres, Kate Moorlake y Tully Hart, cuya amistad es inquebrantable. Esta no es solo una serie en donde veremos a dos mujeres superar los altibajos de sus vidas, tanto como los de su amistad, siguiendo por diversas etapas de sus líneas temporales, sino que también nos mostrará el verdadero significado de la amistad. ¿Te gustaría aprender esta lección? Pues entonces, no te la pierdas, porque está disponible en Netflix. Número 4. Gambito de Dama. Esta serie protagonizada por la fascinante Anya Taylor-Joy arrasó demasiado rápido con la popularidad en Netflix. Si te apasionan los juegos de mesa y no has visto esta serie, definitivamente ya tienes algo que hacer este fin de semana. Y es seguir de cerca la historia de Beth Harmon, una joven con una vida complicada que descubre una interesante pasión por el ajedrez. Se adentrará en la búsqueda del éxito a toda costa. Pero esto no va a ser fácil. Número 3. The Crown. La serie que sigue la vida de la reina Isabel II a partir de su matrimonio en 1947 con el príncipe Felipe de Edimburgo. No te dejará despegarte del sillón hasta descubrir todos los secretos de la corona, contando con la maravillosa actuación de Claire Foy y, claro que sí, la adorada princesa Diana, interpretada por Emma Carin. Además, ha sido multipremiada y, por supuesto, puedes disfrutarla a través de Netflix. ¿Te la vas a perder? Número 2. Poco ortodoxa. Esta serie basada en el libro autobiográfico de Deborah Fieldman, en su momento de lanzamiento causó gran furor, ya que sigue de cerca la historia de una joven judía ortodoxa que reside en Nueva York en pleno siglo XXI, quien decide abandonar a su familia y sus costumbres para empezar de nuevo. Pero esto no va a ser fácil. Lamentablemente, no se ha confirmado una segunda temporada, pero con la intensidad de las primeras, seguramente tendrás de sobra para obsesionarte todo un mes. Número 1. Unbelievable. La intensidad de este top terminó por subir de nivel y se comprueba con la premiada miniserie que sigue de cerca la historia real de Mary, un adolescente que interpone una denuncia por haber sido forzada y se ve acusada por mentir a la justicia, de modo que ni siquiera sus padres adoptivos creen totalmente en ella. Pero existen dos mujeres policías que no están dispuestas a permitir más injusticias durante su guardia. ¿Te gustaría saber la verdad? Sin lugar a dudas, vas a enojarte y a sentir la verdadera impotencia a través de esta devastadora historia. Estas fueron solo algunas series llenas de poder femenino. Cuéntanos en los comentarios ¿Cuáles han sido tus favoritas? ¿Y qué otras series nos faltaron por mencionar en este video? No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para formar parte de la comunidad Trensile. ¡Gracias!